Les cuento un secreto. Mi papá trabaja en una misión espacial. Se protege la cara. Usa lentes biónicos y un líquido salvavidas. Limpian el espacio y pasan por la luna. Usan herramientas que botan chispas cósmicas. Y pistolas láser. Hay cintas magnéticas, compartimentos galácticos y gravedad cero. Porque no hay cosas graves. Usan aplicaciones de otro planeta para evaluarlos a todos. Y usan naves seguras donde viajan a la velocidad de la luz. Pero se toman el tiempo para cuidar a los demás. Sí, es una misión espacial. Todo esto lo hacemos para cuidarte. Porque estar comprometidos con tu salud es nuestra misión. Inca Pharma. Precios bajos para cuidarte todos los días.